Hola a todos, bienvenidos de nuevo con nosotros. Hoy os ofrecemos un nuevo video. En este video, le mostraré cómo puedes simplemente continuar y verificar su puntaje crediticio en TD Bank. Pero antes de eso, no olvides darle me gusta a nuestro video, suscribirte a nuestro canal y sin más preámbulos, comencemos nuestro video. Para ello, primero debes acceder a tu TD Bank y en esta sección del navegador escribir TD.com para acceder al sitio web oficial. Si va al ícono de búsqueda en la parte superior, simplemente escribe puntaje de crédito y realiza una búsqueda, podrá encontrar muchas consultas de búsqueda sobre este tema. Para hacer esto, simplemente vaya a la pequeña sección de búsqueda y escriba la importancia del crédito y la comprensión de su puntaje crediticio. Luego, simplemente desplácese hasta el final de la página y encontrará una opción para verificar su informe crediticio. Entonces, si desea ver estas dos opciones, manténgase al tanto de su puntaje crediticio. La primera es la banca en línea, que le permite administrar su cuenta en línea usando su aplicación móvil, pagar sus facturas y más, y administrar su identidad. Para ello, simplemente haga clic en este enlace para obtener más información en la sección de banca en línea. Ahora, si viene aquí, puede descargar su aplicación de banca móvil TD en su teléfono. Si tiene dos opciones, simplemente toque para un dispositivo Apple o para un dispositivo Android e instale la última aplicación en su computadora o teléfono. Una vez que haya hecho eso, vaya a la banca en línea de TD agregando sus credenciales correctamente y podrá verificar sus puntajes y, si hay algún problema, simplemente puede optar por informarlo a TD también. Así es como puedes hacerlo.